Una de las armas que han mejorado la temporada recargada es el subfusil AMR9 Que ha pasado de ser uno de los peores del juego a literalmente ser top 3 armas para corta distancia Y no va en broma De hecho os traigo una configuración con poco retroceso, buena movilidad y un tiempo para matar excelente Así que te voy a explicar toda su mejor clase Empezando por el primer accesorio donde en la bocacha nos quedamos con el supersor de fogonazo para el E4R Estoy seguro de que la mayoría de vosotros estaréis pensando que pasa con el silenciador de sonido como el Sonic S Que lo utilizamos en casi todas las armas para corta distancia Pues yo voy a decir toda la realidad Y es que no conocía este accesorio y resulta que con esto no sales en el radar cuando disparas Y encima el retroceso te lo va a disminuir un 13% y va a hacerle el arma mucho más fácil Lo único malo sería que la velocidad al apuntar con la mira te lo aumenta un 7,5% Y eso va a hacer que apunte un poco lento en comparación con otros subfusiles Y claro yo este arma la voy a utilizar para muy corta distancia Pero hay gente que la quiere como complemento sniper Y en ese caso si que te recomendaría este silenciador de sonido En el cañón aquí nos quedamos con la primera opción que tenemos disponible El cañón largo AMR9 en Forcer Que este fijaron lo que nos va a aumentar Velocidad de la bala, alcance, el daño y control del retroceso Las tres características esenciales para larga Esto va a hacer el arma mucho más potente para media distancia Pero tiene un problema La movilidad y el manejo Y es que te quita velocidad al apuntar con la mira Velocidad de movimiento y tiempo de sprintar a disparar Que bueno aquí no se ve reflejado pero está bugueado Si quieres preguntarme cualquier cosa, conocerme o estar con la comunidad Solo tienes que pasarte por mis directos en la plataforma morada Esto a mucha gente le va a parecer de broma Pero si, le hemos quitado la culata a la MR9 Con el tubo de amortiguador demo D50 Que en cuanto a movilidad y manejo es una absoluta locura Pero el retroceso te la aumenta Ya sabéis que el mítico accesorio de quitarle la culata a un arma Pues es siempre así Movilidad y manejo es una locura Pero el control pues es horrible Pero no te preocupes porque le hemos puesto una bocacha que te aumenta el control Un cañón que te aumenta el control Y créeme que el arma es bastante fácil de controlar Y en si hemos puesto este accesorio Porque el MR9 la queremos utilizar para muy corta distancia En este caso Que si que se va a poder utilizar para media Pero el objetivo es tener movilidad y manejo para corta En el acople aquí nos quedamos con el tope de mano DR6 Muchos de vosotros ya lo conoceréis Y es que es uno de los accesorios más rotos para corta distancia Ya que te aumenta la movilidad y el manejo Y lo bueno es que no te quita nada de retroceso Ya que te aumenta un montón de movilidad y de manejo Y lo bueno es que no te aumenta el retroceso El arma va a seguir siendo igual de fácil También hay que destacar que hay otro acople Tope de mano XRK ZPW4 Que en cuanto a movilidad y manejo también es bastante bueno De hecho es muy parecido Pero sin embargo este te aumenta más manejo Y el otro te aumenta más movilidad Digamos que es como que están invertidos En el cargador de la MR9 nos quedamos con el de 50 proyectiles Y estarás diciendo ¿Por qué te quedas con 50 balas teniendo un cargador más grande que mi cabeza? Y si es que también tienes la opción de 100 proyectiles Pero este arma no es recomendable porque la cadencia no es como la WSP Swarm Y esto va a empeorar la movilidad Va a empeorar el manejo Y ya lo digo que con 50 balas vamos bastante bien Y lo único malo de este accesorio es que tarda en recargar 4 segundos Eso es bastante Y ahora dale click a este vídeo para utilizar la MR9 junto a un arma Que mucha gente cree que la han nerfeado Pero sigue casi igual Recuerda que en la descripción tienes un enlace Donde podrás ver mis directos Wanda Warzone Y si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós